¡Alema! ¡Ya! ¡Ay! ¿Qué sería de mí si no tuvieras la cumbia? No viviría, no gozaría más ¡Ay! ¿Qué sería de mí si no tuvieras la cumbia? No cantarías, no bailarías más ¿Y qué haría la gente si no tuviera cumbia? Nunca bailaría, no podría ser feliz ¿Y qué sería del mundo si no tuviera cumbia? Sería muy triste no poderte escuchar ¡Ay señora cumbia! ¡Te tenemos tanto! Acompañaste mi vida, acompañaste mi soledad ¡Ay señora cumbia! ¡Cómo te he bailado! ¡Cómo te he gozado! ¡Hasta me enamoré! ¡Ay! ¡Qué sería de mí si no tuvieras la cumbia! No viviría, no gozaría más ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué sería de mí si no tuvieras la cumbia! No cantarías, no bailarías más ¿Y qué haría la cumbia? Y qué haría la gente si no tuviera cumbia Nunca bailaría, no podría ser feliz ¿Y qué sería del mundo si no tuviera cumbia? Sería muy triste no poderte escuchar ¡Ay señora cumbia! ¡Te tenemos tanto! Acompañaste mi vida, acompañaste mi soledad ¡Ay señora cumbia! ¡Cómo te he bailado! ¡Cómo te he gozado! ¡Hasta me enamoré! ¡Ahora todos juntos! ¡Ay señora cumbia! ¡Te debemos tanto! Acompáñase mi vida, acompañase mi soledad Ay, señora cumbia, como te he bailado, como te he gozado Hasta me enamoré Alma brincha, mil peruana Estudio Fincansound